muy buenas jóvenes como estamos bienvenidos a factorio la serie mono blogs estamos en el capítulo número 95 y estamos en la base de tier 1 que estaba que ya está construida pero tenemos un problema y esto me hace plantearme bastantes cosas porque si tenemos un problema aquí con este bus como veis no va repleto ahora vamos a analizar por qué no va repleto tengo dos maneras de saberlo porque tenemos un consumo excesivo seguramente y o porque no lo alimentamos correctamente entonces si tenemos un consumo excesivo necesitamos más líneas para poder abastecer a toda nuestra base y este es un problema que tendremos que solucionar aquí y en el bus de la siguiente base de la de tier 2 que estamos haciendo si el problema es que como veis aquí la línea va saturada pero empezamos a sacarle demasiado material y al sacarle demasiado material pues no podemos alimentarlo todo bueno pues pues entonces ahí tenemos un problemilla y es que no nos llegan las líneas podemos solucionar eso sí sí podemos solucionarlo de hecho tenemos aquí un pequeño parche no sé cuántos de 42 millones estos 42 millones nos pueden venir bien y podemos fundirlos con estas líneas y a ver qué tal así que vamos a ir por ello porque quiero dejar esto solucionado también otra manera de traerle más material fijaros que tenemos una estación pero bueno en principio aquí esto está lleno estamos esperando otro tren esto tiene fácil solución si esto tiene fácil solución porque tenemos ves ahí llega otro tren y antes de que se vacíe nuestro bus de material pues esto ya lo el tren ya lo está rellenando vale que quizá necesitaríamos más cadencia de trenes y tenerlos aquí esperando pero bueno oye enseguida llegarán más yo creo que esto por los trenes no es problema si hay que traer más trenes pues se traen vale el problema es eso que tenemos pocas líneas y aquí al tener pocas líneas pues esto ya veis va menguando va menguando va menguando y no podemos dar abasto a toda nuestra base bueno vamos a intentar solucionarlo vamos a intentar solucionarlo a ver dónde están las minadoras esto sería relativamente fácil de hacer este está bien cuadrado vale 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 este sería relativamente fácil de hacer ponemos por aquí una minadora otra minadora otra por aquí otra por acá vale unas cuantas estoy preparando esto y a ver cómo va vamos a quitar los arbolillos por aquí esta es la zona más complicada seguramente y aquí vale esto podemos ponerlo así aquí la línea vale a partir de aquí ya la cosa pues es relativamente más fácil todo esto aquí hombre son 42 millones que no tenemos que desaprovechar y que podemos llevar a la línea como lo vamos a unir con con nuestro cosa lo podemos llevar al bus como lo podemos unir con nuestro bus eso ya es otro tema que habrá que solucionar que ahora mismo pues no sé muy bien cómo cuántas líneas vamos a sacar de aquí pues tampoco lo sé vamos a ir sobre la marcha vamos a ir un poquito sobre la marcha aquí eso de arriba lo podríamos explotar seguramente sí podríamos explotarlo pero bueno tampoco nos va a merecer mucho la pena vale una vez que tenemos esto vamos a pillar el núcleo principal y aquí ahora sí esto va a ser fácil porque donde no lo necesitamos no nos lo van a poner vale perfecto unas cuantas más aquí y copiamos y unas cuantas más por acá vale esto saca algo poco pero algo saca entonces un poco de cinta por aquí habrá que poner electricidad pero la electricidad le vamos a poner postes normales otro poco de cinta por acá otro poco de cinta por aquí que ya me quedado sin ella pero bueno vamos sacando por acá y a ver esta ya es la parte más complicada para sacar la cinta que podemos sacarla así bueno complicada entre comillas no así que le ponemos unos postes eléctricos de éste y deberíamos tener electricidad en todos lados no éste tendría que venir aquí está aquí y esto ahí yo creo que tienen todas electricidad si ponemos esto así pues ya tenemos el patrón y debería funcionar todo lo que pasa es que yo no puedo pasar a dejarme pasar no puedo no puedo no puedo no puedo bueno no pasa nada no pasa nada a ver vamos a quitar un par de estas para poder pasar y seguir poniendo pues un poco de electricidad por aquí y por allá y por donde tengamos que ponerla vale estás ya está restauramos esto restauramos esto aquí esto todo tiene electricidad perfecto vale nos faltaría pues aquí 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 ahí y por abajo también unos postes de estos y ya tenemos esto perfectamente vale entonces el siguiente paso es que no sé por dónde lo vamos a unir ese es el tema a partir de aquí podríamos unirlo sí y qué vamos a hacer un de 4 a 8 puede ser entonces esto me lo quedo vale esto no sé por qué está aquí pero bueno vamos a quitarlo vamos a quitarlo vale que vaya moviéndose esto esto quítame lo de aquí nos quedamos sin electricidad por aquí no pasa nada estos postes no están demasiado bien puestos pero no entiendo por qué nos quedamos ahí sin electricidad vale comunicamos aquí y a ver vale comunicamos ahí ponemos este perfecto ahora sí que nos hemos quedado sin electricidad aquí tenemos otra salida vale todo esto todo esto fuera y así nos cabe aquí en el espacio que tenemos lo que quiero hacer vale y a ver cómo lo hacemos si no tendremos que improvisar algo vale nos vamos al libro de tal tenemos este y dijimos que queríamos uno de 12 xx xx tu xy no estos son raros 12 12 a 4 está guay sí de 12 a 10 también pero no a ver a ver a ver maldita sea no dime que tenemos uno de 12 a 8 va a ser que no tenemos tenemos uno de 12 a 8 tenemos de 128 de 11 a 10 de 15 a 10 de 20 a 15 16 a 16 12 a x maldita sea maldita sea maldita sea que no lo tenemos tenemos uno de 8 a 12 pero de 12 a 8 no bien interesante 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 y de 6 a 4 de 6 a 4 sí que tenemos de 6 a 4 sí que tenemos entonces a ver cómo podemos hacer esto es que aquí nos cuadra un poco mal esto tendría que venir aquí a ver creo que ahí será el sitio y y y y y y y será el sitio también vale entonces tenemos eso tenemos esto y podemos balancear vale va a ser complicado balancear de otra forma pero bueno vamos a intentar poner esto de la mejor manera posible no pues esto no nos va a servir eh esto no nos va a servir espérate esto para aquí este para aquí y este para aquí no pero tiene que ir uno más abajo pero claro después la salida de esto tendremos salida de esto uff no nos cabe no nos cabe no nos cabe no nos cabe no no esto así no puede ser esto así no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser tendríamos que ponerlo uno más abajo y tener más espacio aquí uff vale pues a menos que claro esto no llega para aquí a menos que con este saltemos 2 tampoco o sea esto lo ideal era desmontarlo esta salida habría que desmontarla hay que dejarlo pendiente ahí vamos a quitar esto vamos a quitar esto vamos a dejarlo normal vale esto así podría ser pero ya os digo que por la parte de arriba tenemos un problema y es que necesitamos más espacio y aquí para abajo tampoco tenemos más espacio y luego aquí pues habría que volver a balancearlo pero bueno vale entonces esta de arriba que también está metiendo cobre aquí pues habrá que quitarla y dejarnos un poco más de espacio porque si no ya os digo que estamos fastidiados vale entonces ahora si incluso vamos a vale este aquí este aquí a lo mejor tampoco lo estoy haciendo bien así claro es que ahora vendría uno para aquí no y esto va a ser más complicado de lo que pensaba esto va a ser más complicado de lo que pensaba si incluso necesitamos uno más pero imagínate que viene ahora a ver espera cómo lo puedo hacer cómo puedo hacer yo esto y no morir en el intento vale me estoy quedando con demasiado material déjame soltarlo esto creo que venía cobre por aquí y el cobre lo estaba pillando estas son de tal dónde es el cobre estas son de cobre bueno me estoy metiendo un embolado tremendo vale vamos a soltar eso tengo aquí el hierro también que no lo quiero para nada vale soltamos eso y habrá que pillar esto de aquí y esto de aquí vale en principio a lo mejor no necesitamos soltar nada espera que esto siga recto esto siga recto esto siga recto vale y ahora necesitamos dos que vengan para ahí vale esto que siga recto uno viene para aquí otro viene para acá otro para acá bueno a ver si a ver si podemos hacer algo a ver si podemos hacer algo a ver si podemos hacer algo bueno a ver a ver a ver y tengo que acordarme también de lo del cobre entonces ahora sí que tenemos espacio veis uno viene para aquí pero tienen que venir alguno más vale vamos a poner uno así y este para hacerlo un poquito más estético también podemos saltar ahí nos traemos este para acá y aportamos ahí vale fuera esto vale esto así esto así y aquí pues ya sabemos que es el hierro con los otros que vamos a hacer con los otros eso es una buena pregunta a ver no quiero utilizar esto porque me quedo yo con la madera y no la quiero para nada y es que tengo que soltar aquí cosas tengo tanta voy a preparar todo esto vale dos aquí y los otros dos como lo podemos hacer bueno fácilmente también saltan por aquí ya está este salta por aquí y este salta por aquí o sea que este puede venir aquí este salta así y este puede venir por acá y salta ahí entonces esto viene aquí esto viene aquí ya está y esto lo copiamos vale vamos a poner uno de a ver 4 a 4 este es el mítico por no hacerlo por vagancia eh pero me parece que lo vamos a tener que poner ahí incluso entonces este viene para aquí esta viene para acá estaba bien donde estaba este viene no uno más este viene para acá y este viene por acá por acá por acá por acá vale balanceamos y esto ahora sale por aquí y por aquí hasta ahí y esto sale por aquí y por aquí hasta ahí vale pues estamos aportando un poquito más de hierro esto no lo tenía planeado yo desde el principio pero bueno a ver si estas líneas van un poquito más saturadas y ahora tenemos que devolver el cobre que tenemos una entrada de cobre por aquí a ver de esta quizá de esta yo creo que podemos sacarlo un poco de cobrecillo por aquí saltamos acá pim pam pim pam pim pam si ahí nos puede servir bastante bien y esto hacemos aquí este regate así y llevamos el cobre a donde lo teníamos que llevar teníamos otra entrada de cobre esta va a ser bueno pues por aquí encima y antes lo sacábamos de ahí pues ahora lo vamos a sacar esto no es que vaya súper saturado pero bueno a ver está aquí no está aquí podemos sacarla de aquí si es que tenemos que sacarla de aquí vale ahí está ahí está ahí está y aquí volvemos a hacer la misma jugada que antes y esto saltamos por aquí bueno este este bus es un desastre este bus es un desastre pero bueno ahí va funcionando esto va bastante más saturado me gustaría volver a bueno tenemos este de aquí vale tenemos este de aquí y a ver si ahora entre el material que llega de arriba y aquí que estamos metiendo bastante más material pues esto debería ir bastante más saturado de hecho uff o no te creas quizá porque tenía mucha escasez no sé si se saturará de todo o no o deberíamos mandarle otro otro de 8 a 8 que tenemos por aquí por ejemplo o no sé si aquí en Rankquist tenemos alguno más chulo no esto ya es lo que estaba mirando 12 a 4 sí muy bien 12 a 10 pero pero no el de 12 a 8 pues yo creo que es necesario uno de 12 a 8 estaría bien pero bueno a ver de 8 a 8 tenemos el largo el 8 a 8 raro este que es compacto y este que es en rojo y este que está bastante guay no se puede usar hombre este es que es muy bestia ¿no? pero si cabe molaba bastante compacto y esto que habrá aquí puede ser que sí ¿no? creo que si lo balanceamos ahí bastante bien no sé si me tocarán un poco las narices lo... vale vamos a probar vamos a seguir balanceando si no es este va a ser otro esto se va a consumir seguramente se va a consumir que ya veis ahí que lo van consumiendo esto está hambriento de mena de hierro vamos a soltar un poquito de mena de hierro por aquí los motores también habría que deshacerse de ellos vale si 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 esto está muy hambriento de mena de hierro lo que pasa es que hay unas que funcionan mejor que otras vale venga a ver no podemos llegar ahí ahora avanzas ahora avanzará que tiene que avanzar si no esto también lo ponemos así y esto lo ponemos así y enseguida se vacían vale ya está esto ya nos debería ser más que suficiente vale cortamos ahí cortamos acá y vamos a utilizar pues el balanceador el más pequeño que tengo a ver venga de 8 a 8 por dios este es el más sencillito y quizá nos puede venir bien y aún así no sé si nos servirá aún así no sé si nos servirá de todas formas de aquí me fastidia es que no llega como puede ser posible que no llegue como puede ser posible que no llegue bueno ya miraremos ya miraremos por donde traer también esto pero ahora mismo yo creo que es mejor un balanceador ese ya sabíamos que no llega entonces vamos a probar con 8 con otro de 8 diferente y este que tal nos va este hombre este nos va de maravilla que no tenemos que hacer regates ni nada y podemos mantener las cosas como estaban vale pues vale este es el sí sí ese sí ideal ideal para no tener que cortar nada esto lo podemos mierda a ver a ver a ver lo podemos mandar uno más para abajo justo también soy oportuno yo poniendo esto aquí vale me quedo yo con la mena sí dame la mena toda vale esto por aquí esto por allá y ahora volvemos al mismo a ver de 8 a 8 era este no era este tampoco era este creo que sí vale y este si lo ponemos ahí no sé si me lo ha copiado todo bien que creo que no creo que no lo ha copiado nada bien madre mía se me está complicando poner un balanceador dios mío no puede ser tan complicado ahora sí ahora sí que construyan esto y deberían ir las cosas bastante bastante bien pero estamos en la misma este es el que tiene el problema o sea o tengo el problema aquí o tengo el problema acá y ahí no puede ser tampoco esto lo solucionamos así ahí está y este pues chico mira qué quieres que te diga en vez de meterlo aquí arriba lo metemos uno más abajo y ya está pero bueno sí que tenía complicación esto pero como hay que restaurarlo no nos queda otra no nos queda otra que hacer así vale tenemos esto restaurado el flujo de mena de hierro por aquí parece que funciona bien lo tenemos más saturadito hombre le estamos aportando bastante más pero claro todo esto ya os digo me hace replantearme algunas cosas me hace replantearme algunas cosas a ver si esto se satura y si se satura pues podemos empezar a hacer más cosas sobre todo tenemos bases que este es el problema fijaros que por aquí ahora mismo está vacío y claro es que yo quiero tenerlo perfecto 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 quiero tenerlo perfecto por aquí todavía no empieza a llegar la mena ahora sí que empieza a llegar la mena y esto se empieza a saturar vale esto ya es otra cosa quiero tenerlo perfecto antes de compartirlo quiero tenerlo perfecto antes de compartirlo seguramente no os esperabais este episodio ahora pero creo que son necesarios también estos episodios pues para ver los fallos que se van cometiendo y cómo poder arreglarlos vale esto también me da una idea que ya lo habíamos planteado si os acordáis del tema bueno voy a dar un salto y ahora os lo explico bueno pues estamos aquí en el otro bus el problema que le veo es que si en este bus el de aquí por ejemplo las líneas de cobre veis que tenemos pues 12 lo que pasa es que son rojas bueno aquí no sé si son rojas estas son azules cinta transportadora express y esta cinta transportadora rápida bueno no 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 pues a lo mejor a lo mejor tenemos que cambiar esto y en vez de tenerlo así pues tenemos que ponerlo de otra manera tenemos que ponerlo de otra manera y aprovechar un poquito más esto creo que sí que vamos a tener que hacer eso lo bueno es que ya deje espacio pensando en estas cosas y en vez de a lo mejor de 4 tenemos que hacerlo de 5 entonces cómo haríamos perdón de 6 pues esto tendríamos que llevarlo por aquí y empezar a bajar por acá y habrá que cambiarlo todo sabes pero vale ahí aprovechamos una línea más y aquí aprovechamos una línea más 1 2 3 4 5 y por aquí habría que meter la sexta claro es que esto es una reforma tremenda y en cambio aquí aquí habría que recortar aquí por si tenemos que pasar algo esta toda habría que quitarla esta viene por aquí esta viene por aquí esta viene por aquí y ahí tendríamos 1 2 3 4 5 y 6 y esto también habría que reformarlo y traerlo por aquí y dejar este espacio lo que pasa es que es complicado es complicado es complicado es complicado tengo que mirar como hago tengo que mirar como hago o a lo mejor con 5 líneas a ver a ver podemos traernos una ahí y así nos reformamos tanto aquí dejamos el espacio como estaba 1 2 3 4 5 y esto sería 1 2 3 4 y 5 o sea podría venir una por aquí y otra por acá y a partir de ahí es cuando desviamos y tenemos así 10 líneas que podríamos llevar aunque ya veremos cómo lo hacemos tenemos 10 líneas ahí que podríamos llevar vale y esto no lo tocamos entonces el hierro habría que hacerlo igual nos llevamos una más para acá nos llevamos esta para acá esta para acá y aquí tendría que venir otra y aquí igual tendría que venir no aquí no porque seguimos dejando el doble espacio entonces tendríamos 1 2 3 4 y 5 y aquí 1 2 3 4 y la quinta debería venir por acá pero entiendo que aquí hay 2 de espacio y aquí también hay 2 de espacio vale y con 10 líneas será suficiente pues no lo sé no lo sé habría que echar los cálculos habría que volver a replantearse cómo vaciamos todo esto de aquí a lo mejor necesitamos más espacio o simplemente trayéndonos pues igual que hemos hecho aquí trayendo dos líneas para acá pues intentar acoplarlas como buenamente podamos lo que pasa a lo mejor es complicado también el cobre vale aquí estamos sacando hierro tenemos 43 millones de hierro tenemos cobre por aquí tenemos cobre por aquí que podemos explotar y traerlo directamente pero bueno ya os digo hay que reformar todo este bus para reformar este bus no sé ahora muy bien cómo pero lo haré fuera de cámara para no rayarlos ahora demasiado pero ya os digo que sí que sí que es necesario y luego pues yo creo que con esas medidas a lo mejor con 10 cintas yo creo que es más que suficiente sobre todo si están bien abastecidas son líneas azules así que llevan bastante material pero bueno hay que reformarlo todo y menos mal que no tengo mucho construido ya había puesto todo esto para poder empezar a hacer el siguiente bus que será el de la ciencia pues tenemos la ciencia azul nos quedan nos queda nos queda la ciencia morada y la ciencia amarilla así que podéis decirme vosotros el que preferís pero cualquiera de los dos también he estado pensando que en esos por ejemplo esta es la ciencia morada la ciencia morada me puedo inspirar ya en este intentar hacerlo más compacto pero bueno ya que lo tenemos así bastante bien diseñado pues podría estar bastante bien el único problema que le veo es que la refinería sí que va a tener que ser igual de grande cuando todo lo demás es más pequeño la refinería va a tener que ser igual de grande porque esto no escala con la producción o sea la refinería lo que es no hay tier 1 ni 2 ni 3 es simplemente lo que es y el consumo va a ser el mismo pero todo lo demás sí que me imagino que será pues eso la mitad de tamaño y este está bastante bien planteado me gusta bastante este es el de la bileta no sé si es con la amarilla primero o con cual ir pero bueno podemos podemos plantearlo podemos plantearlo este sí que me ha gustado como veis está todo bastante bien el el cuello de botella que tenemos ahora básicamente son los la ciencia espacial las pociones blancas que estamos estoy estoy en ello estoy solucionando eso y tengo que arreglar pues todo el tema este vamos a ver vamos a ir a la ciencia espacial de nuevo y a ver si ya está bastante mejor esto madre mía monta desmonta me decíais por ahí en comentarios monta desmonta monta desmonta pues si no 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 paramos ahora esto sí que parece que está todo saturado los cohetes los seguimos lanzando y el problema básicamente que tenía antes es que no llegaba suficiente hierro aquí no construíamos veis ahora está los acumuladores pero bueno los acumuladores creo que no es demasiado problema el problema era construir el satélite y no lo construíamos porque no teníamos placas de hierro suficientes y al no tener placas de hierro suficientes pues esto iba muy lento esto está al 21% esto no sé cuántos necesita necesita 100 acumuladores bueno 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 pues está ahí la cosa está ahí la cosa más o menos tampoco te creas que va muy rápido porque los acumuladores este está funcionando están funcionando todos sí 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 están funcionando todos pero a lo mejor deberían ir un poco más rápido no sé la carrera oye a ver que tengo yo acumuladores acumulados pues a lo mejor tengo alguno pero no lo sé esto está al 32% esto podríamos decir que está al 47% 48 creo que va más rápido esto que lo demás creo que sí a ver 35 50 o sea hay un 15% sí 15 de diferencia vamos a ver frente esto sube bastante rápido había 15 de diferencia vamos a ver cuando lleguemos al 40 por ejemplo un 14-15 ahí está lleva un poquito de ventaja esto pero no te creas que es lo más rápido nos faltan acumuladores aquí y ahora sí que tienen todo el material para hacerse bueno en principio debería estar bien calculado debería estar esto bastante bien calculado así que nada voy a observar esto a ver si tengo que hacer algún arreglo más espero que no porque ahora sí que deberíamos tener hierro más que suficiente para todo hierro más que suficiente para todo me falta acero quizá porque la demanda de hierro estuvo parada y ahora me falta acero falta aquí un poquito de acero nos falta un poquito de acero creo que eso no nos debería ralentizar porque creo que el acero si no me equivoco estaba o esto estaba sobreestimado así que es normal que nos falta un poco de acero si los cálculos de acero no estaban completamente exactos o si no eran suficientes para rellenar esto pero bueno lo básico, circuitos verdes, cobre, placas de hierro que aquí no teníamos ninguna y todo eso está bien vamos a echar la última comprobación 62% y esto está en el 73% va a andar ahí ahí va a andar ahí ahí pero bueno creo que ya no tenemos cuello de botella no deberíamos tenerlo esto está perfectamente saturado que era lo que yo pretendía así que misión cumplida espero que os haya gustado este capítulo si es así los likes agradecen suscribiros al canal para no perderos ningún contenido de factorio ni de otras series que tenemos en marcha en el próximo capítulo ya empezamos con otro setup de estos de tier 2 y nada nos vemos muy pronto chau chau